Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Después de dos días de dar a conocer la necesidad de remisión de un hombre de 38 años a quien urgía un mejor nivel de atención, hoy su familia con tristeza anuncia su muerte, asegurando que esta se da por atención tardía para lo que era una urgencia. Mi hermano comenzó a complicarse el sábado mañana, hace unos ocho días, ingresamos al hospital. Mi hermano comenzó a decaer porque llegó con un dolor abdominal. De allí, cuando ya él se siente muy mal, ya los médicos comienzan a proceder. Ahí pasa el tiempo, pasa el tiempo y en el hospital piden una remisión urgente para Bucaramanga. Cuando la urgencia era la intervención del paciente, esta familia se vio obligada a realizar un recorrido de atención por varias dependencias en busca de ayuda para lograr la atención necesaria. Y mientras esto se hacía, la vida de Juan Pablo Díaz Salas se apagaba. Cuando yo me ingresé a Endisalud, me dicen que tocaba hacer una tutela. Yo me fui para la personería, de la personería me mandaron a los abogados de la fiscalía, de la fiscalía me mandaron para la Secretaría de Salud, en la fiscalía me ayudaron mucho. De ahí, que no había cupo para trasladarlo a mi hermano, que no se podía. Incluso en el hospital hicieron la historia clínica mal de mi hermano porque ahí decía que era medicina general cuando mi hermano cada vez se empeoraba y eso era una agencia vital porque mi hermano tenía que ser remitido urgentemente a Bucaramanga. Esta es la triste historia que muchas familias cuentan a esperas de una mejor atención en lo que a salud se refiere. Hoy la familia de Juan Pablo Díaz, resignada por su pérdida, lo despedirá en la funeraria García, cuando horas atrás añoraban regresarlo a su casa en donde lo esperaban dos hijos de 10 y 12 años. Gracias. 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 Gracias.